Chavales, en el vídeo de hoy vamos a ver 10 jugadores meta baratos para FIFA 23, para FUTCHAMPION, para RYBAL, para lo que queráis Super meta, super baratos, cartas bastante chetadas, así que vamos a verlas Chavales, si necesitáis monedas para FIFA 23, os voy a dejar abajo en la descripción la mejor y más barata página de monedas MMOEPS.COM y con mi código SPA os hacen 5% de descuenta Así que si quieres comprar monedas baratas, rápidas y seguras, te dejo abajo en la descripción MMOEPS Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal y como estáis viendo el título y la miniatura En el vídeo de hoy vamos a ver 10 jugadores, 10 cartas meta baratas de cara a FUTCHAMPION, a FUTCHAMPION, en general para FIFA, Ultimate Team Que tenéis que probar sí o sí, ya sea para revulsivo, para titular o para lo que sea 10 cartas super baratas y super meta que funcionan bastante bien, así que si queréis ver otro segundo vídeo de este tipo de vídeos de cartas meta baratas y tal Dejar todos un pedazo de like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y seguramente la semana que viene lo traiga ese segundo vídeo Así que vamos ya, del tirón con estas cartas meta para FIFA 23 Pero antes de con el vídeo chavales, os tengo que recordar que ya sabéis que tenéis abajo en la descripción en EVA Los FIFA Points y las tarjetas para PSN, Xbox, PC, para lo que sea, mucho más barato de su precio normal Así que ya sabéis, os dejo abajo en la descripción en EVA y pillar tarjetas, FIFA Points o lo que queráis O incluso el FIFA, más barato desde el enlace de la descripción Pasamos con el primer jugador, como estáis viendo es Icone, de hecho lo tengo en mi equipo, como estáis viendo Y si os fijáis, tiene unas stats bastante, bastante top 4 de filigranas, sí que es verdad que de titular yo no lo uso porque tengo jugadores mejores Pero de revulsivo me va súper, súper bien, como estáis viendo sus stats in game son increíbles 95 de aceleración, 94 de velocidad, 98 de agilidad que se agradece bastante 87 de equilibrio y en general, como estoy diciendo, de revulsivo a mí me va súper, súper bien Muy recomendable este Icone Sí que es verdad que a lo mejor de titular no va tan bien como de revulsivo Porque en los últimos minutos se destroza a toda la defensa Así que de revulsivo es súper, súper top y es bastante barato Pasamos con otro jugador que también me va súper, súper bien de revulsivo Y es Diaby, como estáis viendo, 52 partidos jugados, 15 goles, 7 asistencias También muy parecido a Icone, 4 de filigranas Y como estáis viendo, 92 de agilidad, 93 de equilibrio Creo yo que son sus stats más importantes, obviamente, junto con el ritmo de 93 Finalización 80 y como estoy diciendo, también lo estoy usando de revulsivo Y a mí personalmente me va bastante, bastante bien Lo bueno también de este Diaby, que como estáis viendo, puede jugar tanto por la banda derecha Como por la banda izquierda, así que si no funciona por la derecha Ponerlo por izquierda o viceversa Como estoy diciendo, yo lo uso de revulsivo porque tengo mejores jugadores Pero de titular, en una Bundesliga, entra perfectamente Ya sea o por la derecha o por la izquierda Así que, muy recomendable y súper barato Pasamos con el siguiente y este es de mis favoritos Como estáis viendo, 4 y 4 Simón, 15 partidos, 2 goles, 2 asistencias También lo uso de revulsivo Como estáis viendo, se puede utilizar de delantero centro Y está en la liguada, así que, ojito, que de delantero puede ir muy bien Yo lo uso precisamente por la banda izquierda de revulsivo Pero, como estáis viendo, de delantero tiene que ir también súper, súper bien La velocidad es increíble La agilidad, 96-98 de equilibrio Sí que es verdad que de finalización, 74 Pero, como estoy diciendo, en los últimos minutos Cuando ya la defensa del rival está cansada Viene súper bien ese Simón con esa velocidad, con esa agilidad Con ese equilibrio Y encima tiene 4 y 4 Que se agradece para la gente que sepa regatear y tal Así que, recomendadísimo Y su precio es bastante barato Como estamos viendo, también como pasa con Iconet Precio de descarte de la carta Y, sinceramente, me parece una ganga Poder probar a este tío Por 10.000, 12.000 monedas Para los últimos minutos de cada partido Pasamos con el siguiente jugador Como estáis viendo, Ben Yedder Lo acabo de fichar para mi siguiente plantilla Que veréis la semana que viene Así que no voy a hacer spoiler Pero, este es uno de los nuevos fichajes Y como estáis viendo 4 de filigranas 5 de pierna mala 4.000 monedas solamente Pero, atención a sus stats in game Por cierto, puede jugar de SD y de delantero Y, atención a estas stats in game increíbles 87 de finalización 89 de posicionamiento de ataque 91 de agilidad 91 de equilibrio Pase corto bueno también Buen control de balón Anticipación Con regates, con postura Así que es verdad que a lo mejor Le falta un pelín de ritmo Pero le ponemos cazador Y correrá un poquito más Aún así, DSD Creo yo que es perfecto 4 de filigranas 5 de pierna mala Solamente 4.000 monedas Me parece un descaro Así que, recomendadísimo Y posiblemente de los mejores de este vídeo Así que, 100% Tenéis que probarlo Si o si Pasamos con el siguiente jugador Este no lo tengo Pero sí que es verdad que lo he probado En Food Draft Y va increíble Renato Sánchez Como estáis viendo 29, 26, 25 Su precio Y la verdad que está increíble Porque como estáis viendo Tiene 4 y 4 Tiene una carta espectacular Poder jugar de MC y de MD Sí que es verdad que de MD no tiene mucho sentido Y como estáis viendo Sus stats son increíbles 90 de equilibrio Ojito 84 de agilidad 85 de aceleración 82 de velocidad Pase corto Medianamente bueno Control de balón 83 84 de regate 86 de resistencia Quiero probarlo De hecho, seguramente A lo mejor esta semana no Pero la siguiente Lo fiche para probarlo En mi equipo Porque lo he probado en Food Draft Pero en mi equipo en Food Champion no Y como estáis viendo Es espectacular Sinceramente Es un MC Que me llama mucho la atención Para mis futuros equipos Y como estáis viendo Para nada es caro 30.000 monedas como mucho 25, 26 Así que muy recomendable Siguiente jugador Pasamos con Fekir También más o menos Por el mismo precio que Renato Una 25.000 26.000 monedas Como estáis viendo por aquí Y si os fijáis Carta también bastante Top 4 y 4 83 de ritmo 82 de tiro 82 de pase 87 de regate Y 80 de físico Lo más importante La verdad que es una carta Bastante top Sí que es verdad Que a lo mejor Un pelín de ritmo Sería ya increíble Porque como estáis viendo Tiene 79 de velocidad Lo que más tiene Es aceleración 88 Y si os fijáis Agilidad 85 Equilibrio 91 Finalización 83 Es una carta Muy muy top De hecho yo la he probado Porque lo cambié por Depay Y me gusta más que Depay Así que una carta Super super guapa Para cualquier equipo Y como estáis viendo Su precio es ridículo Así que Recomendadísimo también Este Fekir Siguiente jugador Vamos ahora con Fede Valverde Una carta también brutal Como estáis viendo No es para nada caro Vale en torno a 30.000 32.000 monedas Más o menos Y como estáis viendo Es el MC perfecto Lo único que le falla A lo mejor Es que tiene 3 de filigranas Pero por lo demás Es increíble Muy parecido a Marcos Llorente Y como estáis viendo Muy buen ritmo Y en general Todo bueno Realmente ¿Vale? Como estáis viendo La velocidad es increíble Agilidad 76 Y que es verdad Que tiene bastante Poco equilibrio Pensaba que tendría más Pero como estáis viendo En general Sus stats son muy parecidas A las de Marcos Llorente Quizá a lo mejor Marcos Llorente En FIFA sea mejor De hecho yo lo tengo Y por stats Parece que es mejor Pero como estáis viendo Una carta Muy muy top Como siempre Fácil de edad química Porque el Madrid Tiene muchos jugadores Para edad química Así que lo único Que le falla a lo mejor Son esas 3 estrellas De filigranas Ese equilibrio Pero por lo demás Está muy muy top Y lo único Malo también A lo mejor Es que solamente Se puede utilizar De MC Pero vamos De todos modos Creo que la posición correcta Es esa Pasamos con el siguiente jugador Y como estáis viendo Tenemos a Frimpón Que de hecho Me ha sorprendido Bastante Es muy muy bueno Y de hecho Prácticamente Lo estoy viendo Mucho equipo de FUT Champions Porque como estáis viendo Es un lateral Bastante interesante Muchísimo ritmo Carta Muy parecida En mi opinión A la de Hakimi Y como estáis viendo También tiene un pase Medianamente bueno Regate bastante bien Y un poquito A lo mejor Malo el físico Pero una buena defensa Y general El ritmo Vale El ritmo es espectacular 94 de agilidad 93 de equilibrio 97 de aceleración Robo 81 Resistencia 89 Tengo que decir Que a mi me ha sorprendido Como estoy diciendo mucho Porque me parece De los mejores De los juegos Sin duda Lo digo de verdad Porque ese ritmo Es que es espectacular No hay cojones De irse de este tío Si ya va sacando Un par de ifs más Con que le suba Un poquito la defensa Y un poquito el físico Va a ser espectacular Así que Ojito Hay que estar muy pendientes Del Everkusen Porque Como estoy diciendo Si saca un par de ifs más Esta carta puede ser Muy pero que muy interesante Encima tiene mi edad El cabrón Que nació en 2000 Y Como estoy diciendo Carta súper súper top Pasamos con Dan Juma Mi delantero centro Titular Ahora mismo Del equipo Como estáis viendo 11 partidos 9 goles 6 asistencias Obviamente El Dan Juma Recomendable Es este El del SBC A mi me ha salido gratis Pero como estáis viendo Por aquí en FUBIN Cuesta en torno a 40.000 45.000 Monedas más o menos Vale Posiblemente sea el más caro De este vídeo Pero es que es súper súper bueno No me arrepiento Para nada De haberlo hecho 4 y 4 Si os fijáis Tiene bastante agilidad A lo mejor Le falla un poquito El equilibrio Que tendría que ir Un pelín más Pero aún así Me gusta bastante La finalización También muy buena De cada portería Marca muchos goles Dentro del área Casi siempre suele marcarlo todo 93 de velocidad Pase corto También 83 Que no está mal Para ser delantero Y en general Un delantero Perfecto A esta altura De juego También como estáis viendo Se puede utilizar Por la banda izquierda Pero yo personalmente Me gusta más De delantero Así que Como estáis viendo Mi delantero titular Y yo lo utilizo muchísimo Y a mi me encanta Así que Obviamente Es recomendable Y pasamos con el último De este vídeo Como estáis viendo Tenemos a Adama Traoré Super barato La verdad que Creo que cuesta menos De mil monedas Y lo pongo básicamente Para revulsivo Como estáis viendo Velocidad increíble Físico increíble Básicamente Lo metes En las segundas partes Y te pones a correr A tope Y encima Le echas cuerpo A los rivales Y encima Se la lleva 4 de filigranas Si que verdad Que la pierna Es malísimo Pero malo 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 Pero filigranas 4 estrellas 88 de equilibrio Que está muy muy bien 88 O sea 82 de agilidad 96 de velocidad Es muy rápido 89 de fuerza 92 de regate Y en general Es un bicharraco Así que chavales Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Deciden abajo En los comentarios Si se me ha olvidado Algún jugador Meta Barato Para este vídeo Si se me ha olvidado Bueno Deciden los comentarios Y lo meto En el siguiente Así que si queréis Una segunda parte De este vídeo La semana que viene Dejad todos un pedazo de like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y chavales Me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao